Con la sonrisa al hombro llena de silencios Y una mochila sucia por guardar el tiempo Cada sueño roto bajo mis manos Echar a la mar los barcos que se me negaron En busca de un planeta Mi madre que en voz baja ahuyenta al contratiempo Y reza cada noche porque no cayera En brazos de un destino que de ausencia enferma Queriendo parecerse a lo que siempre esperaba Sentado en la estación Y el sol de mañana hoy viene y me quema Como un péndulo roto detrás de mi andén Teniendo entre versos mi futuro en madera Buscando el intento para merecer Mi vida que pasa mil sueños por hora Prestando jardines para florecer En cada minuto que preste la aurora Ayer me trajo a abrir la luz que me escondieron Debajo de la mesa cuando fui a partir Ayer sembré en mi espalda manos como incienso Que curan las heridas que pueda sentir Por causa de mis miedos Pero es que se hace tarde Si en volverse piensa amor Dame coraje quiero continuar En este viaje eterno aunque un día comienza Cuando decides despertar Y el sol de mañana hoy viene y me quema Péndulo roto detrás de mi andén Teniendo entre versos mi futuro en madera Buscando el intento para merecer Mi vida que pasa mil sueños por hora Prestando jardines para florecer En cada minuto que preste la aurora Molivélula Y clavel Compandose Poder Por eso Co deficientes En cada minuto que preste la aurora Abid